En este día lluvioso acá en la ciudad de Resistencia, lo cual nos preocupa bastante después de haber hecho un recorrido intenso, intensivo por la ciudad y el reclamo de algunos vecinos que estamos recibiendo junto con Leandro Esdero y el equipo de gobierno que son los 11 concejales, esta reunión de trabajo va a estar muy vinculada con la planificación y el trabajo en conjunto entre la Municipalidad de Resistencia y la Gobernación del Chaco, así que en ese sentido creo que lo más importante transmitirle a los vecinos de Resistencia que si el 5 de noviembre nos acompañan va a haber un equipo completo integrado entre la provincia y la Municipalidad, los efectos ir resolviendo los temas no solamente puntuales que le competen directamente a la Municipalidad, sino fundamentalmente todos aquellos en donde sectores de la administración provincial tienen injerencia o impactan en la vida cotidiana de todos los resistencianos. Vamos a hablar de un caso específico, nosotros venimos avisando y recordando, aunque esto es público, de público conocimiento, el tema del fenómeno del niño, que va a ser más intenso a partir de noviembre y a marzo, hasta marzo, y que la Administración Provincial del Agua, el gobierno de la provincia y la Municipalidad no están trabajando en forma conjunta ni avizoramos limpieza de las lagunas, los desagües, el control de las bombas, si tienen los grupos electrógenos, en caso de una emergencia por falta de energía, no sabemos si el dique regulador del Río Negro está en condiciones. Así que esta reunión de trabajo es planificar hacia adelante la tarea a partir del 10 de diciembre, pero fundamentalmente hoy ponernos en contacto los 12 integrantes de la Municipalidad, los 11 concejales y el candidato a intendente, con el gobernador electo Leandro Esdero, a los efectos de poder presentarle cuáles son las cuestiones que estamos planteando nosotros, que simplemente reflejan lo que los vecinos de Resistencia, los trabajadores municipales y las instituciones nos han venido manifestando y sobre todo aportando información a los efectos de tener claro qué es lo que haríamos a partir del 10 de diciembre.